Hoy les voy a hablar del Panteón Cananeo porque en varias ocasiones me han pedido que hable de este tema en los comentarios. Pero voy a tener que hacerlo en dos partes porque he intentado muchas veces grabar este video y en tres minutos meter toda la información y es imposible. Así que les pido paciencia. Les pregunto a ustedes, ¿sabían que los antiguos hebreos adoraron por mucho tiempo a los dioses del Panteón Cananeo? Incluso mucho antes de adoptar ese dios extranjero llamado Yahvé. Porque supongo que ustedes sabían que Yahvé no forma parte del Panteón Cananeo. Yahvé es un dios tribal y extranjero que adopta a los antiguos hebreos. ¿Y dónde hay un vestigio de lo que yo les digo respecto a que los antiguos hebreos adoraban a los dioses del Panteón Cananeo? La Biblia hebrea. Segunda de Reyes, capítulo 23. El rey Josías le da una orden al sumo sacerdote Gilquías, pero se los quiero leer textualmente para que ustedes puedan comprender de lo que yo estoy hablando. El rey Josías ordenó a Gilquías, al segundo de los sacerdotes y a los encargados del umbral, que sacaran del santuario de Yahvé todos los objetos que se habían hecho para Baal, para Sherá y para todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén, en los yermos del Cedrón, y los llevó con sus cenizas al Bet-El, casa del dios El. Suprimió a los sacerdotes paganos que pusieron los reyes de Judá y que quemaban incienso en los altos, en las ciudades de Judá y en los contornos de Jerusalén. Y a los que ofrecían incienso, a Baal, al sol, a la luna y a los astros celestes y a todo el ejército de los cielos. Sacó a Sherá de la casa de Yahvé, fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, la quemó allí en el torrente Cedrón, la redujo a cenizas y arrojó las cenizas a las tumbas de los hijos del pueblo. Aquí es súper importante. Primero, porque es la evidencia que en la casa de Yahvé, en el templo de Yahvé, se adoraban a muchos dioses del panteón cananeo. Y segundo, cada dios tenía su imagen dentro del templo. Eso quiere decir que Yahvé también era adorado por medio de una imagen. Muy importante. Así que, yo les voy a hablar del panteón cananeo, ya que está conformado por dioses principales y dioses secundarios, y me voy a respaldar de mi Biblia. Todos tenemos una Biblia. La mía es Mitos y leyendas de Canaán del doctor Gregorio del Olmo. Acá se encuentra toda la mitología ugarítica. Gracias al descubrimiento de Ugarit y el desciframiento del cuneiforme ugarítico, nosotros hoy podemos conocer estos paralelos entre la Biblia hebrea y el panteón cananeo. Podemos conocer sus dioses y podemos entender que lo que está escrito en la Biblia es bien posterior a lo que era como realidad en la Edad de Bronce.